Estás distraído, distraído de la vida que te puebla Distraído de la vida que te rodea Cinco continentes con mares y ríos Con bosques y montañas No caigas en lo que cayó tu padre Que se siente viejo porque tiene 70 años Olvidando que en una eternidad se puede empezar de nuevo A cada instante El viaje de la cuna a la tumba es una escuela ¡Suscríbete al canal! En el presente está todo Y semejante riqueza te llevará a la felicidad Que sucede cuando escuchas el corazón antes de que intervenga la cabeza Es decir, cuando estás en lo amado La cabeza que no acepta que la vida es como es No como debería ¡Suscríbete al canal! 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 Si vivís para lo amado, tu vida será una fiesta. Si vivís para lo amado, tu vida será una fiesta. Si vivís para lo amado, tu vida será una fiesta. Si vivís para lo amado, tu vida será una fiesta. Si vivís para lo amado, tu vida será una fiesta. Si vivís para lo amado, tu vida será una fiesta. Si vivís para lo amado, tu vida será una fiesta. Si vivís para lo amado, tu vida será una fiesta. Y sin esfuerzo, tu vida será una fiesta. Y sin esfuerzo, tu vida será una fiesta. Por eso, tu vida será una fiesta. Y sin esfuerzo, tu vida será una fiesta. Con los demás. No estás deprimido. No estás deprimido. No estás deprimido. No estás deprimido.